Música Mi gente bonita de Youtube, ¿cómo están? Yo soy Nadia y el día de hoy les traigo un video pues más o menos como una reseña acerca de este tinta line de Bisú y bueno pues les voy a explicar un poquito acerca de mi experiencia y como la he pasado con este delineado y con este pues esta forma de aplicarse y así es que los invito a que se queden y sigan viendo Bueno pues voy a tratar de que este video no sea tan tan extenso porque creo que siempre digo, ay no, no lo voy a hacer largo pero bueno, ya vieron ustedes, me desvío Como ya les había comentado en el pequeño haul de compras de Bisú o más bien el haul de Bisú Tiene, pues tiene un buen tamaño es un, dice aquí delineador de ojos bueno dice tinta line delineador de ojos waterproof es el tono 1 y tiene 1.2 gramos tiene, bueno viene en buena cantidad lo que yo creí cuando lo compré es que era retráctil uno, no es retráctil, le tienes que sacar punta y como podrán ver así es como pues como pigmenta, la verdad es que pigmenta muy pero muy bien y la punta es un poco gruesa así es que ahí les va la otra parte a mi, yo lo he utilizado apenas hace dos días me lo empecé a poner, ahorita de hecho lo traigo y la verdad es que me ha gustado muchísimo yo en lo personal no compro pues delineadores en lápiz, podría decirse así porque la madera a mi me irrita mucho pero lo que tiene, bueno este lápizito o este tinta line es que es como de cera pues si, es como de cera entonces no me irrita absolutamente nada y pues la verdad es que me ha gustado mucho como se ve, pigmenta muy bien en la página dice algo de que es como un delineador líquido pero en lápiz más o menos como un yo lo veo como un delineador en gel es muy pero muy fácil de aplicarse en cuestión deslizable no estás como que ay, duro y dale poniendo y para que pigmente bien y para que se vea súper bien y no, no, no este es más, hasta con una sola vez queda bien pero bueno, a mi me gusta que que se vea como un poco más intenso este tiene un costo de aproximadamente 40, 50 pesos no recuerdo muy bien pero la verdad es que a mi me ha gustado, eh yo sí les diría que lo recomiendo ahí van cositas que no a lo mejor no me pueden terminar de gustar es que como la punta es algo gruesa la parte de pues de aquí de la colita del delineado es un poco difícil de lograrla porque a mi, bueno, pues no me gusta que se vea tan, tan pues gruesa la última línea de acá pero bueno, pues no hay nada que no se pueda bueno, no se pueda resolver con un poquito de pues de desmaquillante y un un cotonete y bueno que más les iba a decir acerca de lo que no me ah, ya sé ya sé ya me acordé se me va la onda pero bueno también otra cosita que no me gusta es que una vez que seca es complicado pues no sé si te pasaste un poquito es complicado pues corregir esos errores tienes que como tratar de pasar varias veces el, como les digo el cotonete para que se te quite igual aquí yo bueno ya ustedes van a estar viendo el video pero yo me me limpié un poquito para que no se me viera como tan gruesa la línea lo que también me gustó de este es que tiene un acabado mate no tiene un pues no tiene ni destellos ni se ve como brilloso al momento de ponerlo y es lo que a mí también me gusta de los delineadores que no se van como tan brillosos el que yo tengo el líquido igual queda mate y se corre un poquitín pero poquito o sea no es mucho y también es contra agua este no se corre en todo el día es otra de las cosas buenas que tiene que no se corre absolutamente para nada de verdad así como ustedes se lo aplican así se lo apliquen a las 6 de la mañana a las 6 de la tarde 8 lo van a traer completamente igual miren aquí dice que está hecho en Alemania y yo también ya había leído en la página que bueno pues con la tecnología que tienen allá y entonces que no estos cosméticos para empezar no son probados en animales me parece entonces a mi la verdad es que me gustó mucho solo terminándomelo les comentaré si lo seguiría comprando o no me gusta mucho pero me sigue gustando también mi delineador y no sé si lo cambiaría aunque también compré el delineador líquido de Bisú así es que seguramente les voy a estar haciendo también como un pequeño video de mi experiencia y ya veremos si estos dos delineadores o el Tintaline y el delineador de Bisú superan al delineador que tengo espero que este video les haya gustado si ya probaron este pues este producto los invito a que me dejen en la parte de abajo en los comentarios que les ha parecido y su experiencia también les voy a dejar aquí abajito el link a todas mis redes sociales para que me sigan y pues también los invito a que me comenten que otro video que haga que les interesaría saber de algún otro producto y creo que con mucho gusto yo lo voy a hacer nos vemos en la próxima gracias por ver cuídense mucho bye